Ok, bueno, te vamos a entender, que me da un poquito el ritmo Y empezó a volver aquí en su misma casa Ya les dije que esto está acá abierto Un pequeño techo, sencillo, por eso se escucha la canción de la música No importa Vamos a decirle un poquito el nube para que no se le haga tuyo Ahí está la música, lluvia Ahora sí, guardemos niña Se preparó, se puso libre, su niña llamaba Salió de tumba, no le importó Porque soy un joven, ella le engañaba Como si nada, y eso me pareció Se puso libre, su niña llamaba Salió de tumba, no le importó Porque soy un joven, ella le engañaba Como si nada Se ha dejado ya la pena y el sufrimiento De mucho nariz, el yo del mar de su sentimiento No importa la riqueza, el duelo como el viento Tenga yo, mi celulamiento, lo siento Ella hace lo que quieran Se puso un aplato, caminando la cabeza ¡Hey! Nos vienen a una, y a una, y no volvimos una buena En el rey, un kun, se aprende llám De la sanguí de pan Ella hace lo que quieran Se puso un límite, man la carretera Ven, ¡ 來, para ir! ¡Hey! Sin tu pena, no me pareció un pan Y se me aprende llám De la sanguí de pan Se puso libre, su niña llamaba Salió de tumba, porque es un joven y él engañaba Como si nada, y él se preparó Sin tus olinas, oye, le llamaba Salió de tumba, no la volvió Porque es un joven y él engañaba Como si nada, si el cuerpo se fecha Y esa mamá se catarula La primera flor que el marino desnuda Me tomamos de tumba, que es tu película Y esa mamá se levanta, no se le dijo Un hermoso, un joven, tenés el propio que tú que bailó Tú lo falló y él se volvió Sus amigas de tumba, salió, se dejó Y ella hace lo que quiera Se curta en su papá, que me la cabezita Me quedé al aire con la música puesta Y ella hace lo que quiera 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 Sin tus olinas, oye, le llamaba Salió de tumba, no la volvió Porque es un joven y él engañaba Y ella hace lo que quiera Y ella hace lo que quiera Y ella hace lo que quiera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!